Y bueno, vámonos a bailar señores y complacemos para el famoso Chayito que está con nosotros y le mandamos esta grabación que nos dice a ritmo y compás de las cumbias para ustedes, de las cumbias de Puebla Vengan pa'l licenciado Tiene su playera de cumbia no Chévere que chévere que chévere que chévere que chévere Ya no estás aquí Vamos a bailar esta noche Chévere que chévere que chévere Para sonideros activos TV Esta noche están con nosotros bienvenidos Créeme de la construcción El seco Puebla Sonido Barrios Vamos a bailar esta noche De cumbia Para Barrios Ochemos Allá en ciudad se dan presente esta noche Bienvenidos Y dice Dime si estás mejor sin mí Vengan pa'l famoso Todos los desconocidos forever Santa Úrsula la Bella Para mi vendedor es Chester Y toda la bandota Sonido Barrios Sonido Barrios Ya no habrá pa'l nada Ya no llaves ¿Cómo dices? Sonido Barrios Y las promesas Ya no estás aquí Sonido Barrios Ahora licenciado Ponte feliz Chica Quisiera detener Para que despiertas al señor Sonido Barrios Ya estaba bien empiernado Dale pomo y se pone feliz Porque no sabía Sonido Barrios Vamos a bailarices Cumbia Nova Cremio de la construcción El seco Puebla Todos los operadores Y mayordomos Muy buenas noches Bienvenidos Gracias El famoso varilito Y las cubitas de whisky Sonido Barrios Suena la cumbia Suena la cumbia Echale sabor Después de ese tema Viene Jorge Sonido Barranco Sonido Barrios Para mi paletero El arrocito Y todo el septiembre Con el disco Móvil Juventud Esa noche Ritmo Urbano Nos acompaña Sonideros TV Del seco Puebla Jimmy TV Ya presentes Vamos a bailar cumbia Sonido Barrios Suena Ya no estás aquí Dime si estás mejor sin mí Ahí va para Micheladas Bubas que nos acompaña Las estrellas Te voy a Ya sabes un pitufito ¿No? Pues no estás aquí Sonido Barrios Me cuesta sentar amor Que ya no habrá mañana Que no llames más Adiós mis sueños Y las promesas Aunque te amo atrás Vámonos para mi compadre El pequeño niño De los algodones De azúcar Los mejores algodones Y si Ya no estás aquí Gumbia Nova Bailan las gumbias de Puebla Así complacemos Ahí va Sonido Barrios Era el grupo Los Eos Ahora llegó Pues esta agrupación La Montiorquesta Nada más y nada menos Que con Gonza Ferrer Ese número Que como lo ha hecho sonar Dentro de la música De los sonidos Tanto en Puebla Como en México Para sonideros Activos TV Que están con nosotros Gracias Valedor Por tomarnos en cuenta Por estar grabándonos Para Jimmy TV A todos los amigos Youtubers que están con nosotros Recuerden que pues Algunos tienen más mérito Algunos menos Pero pues al fin y al cabo Todos somos iguales Para todos hay La neta La neta Palitos peruanos Ah pero Palitos peruanos Es de acá Del tío Jorge Ya sabes Esas son las chidas Del tío Jorge Pues no nos podemos Pedalear la bicicleta Que no nos corresponde ¿Verdad? Para el gato TV Que quiere un huepa Aguanta wey Da un chingo de pinches huepas Tocaron la semana Vámonos a bailar Nos dice Escucha Esta pinche canción Como me gusta De veras Activos TV Para Barbe Shop Chemos Día tras día Para tu amor Que está ¿En dónde me dijiste? En San Antonio, Texas Amor de lejos Amor sincero Claro, claro Así lo dije Vámonos a bailar Dice Regresa Regresa Que te necesito El chiva El oso Y toda la banda Del recuerdo Vamos a bailar Nos dice Gonzáferrer Regresa Que te necesito Y a bailar 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 Después de ese tema Viene El papá De los sonidos En México También Para los chilangos Chaquetas Jessy Lupita Susi Además La rolita Después no olvidarte Ahorita de regreso Ah no Ya no regresamos Barbe Shop Chemos Ahí te va Una peruana Con un toque Argentina Boludo Argentina Mucho El tiempo Ha transcurrido Del día Que tú Te has ido Ya te quiero Ver Mi mundo Cuando los graves Y los en medios Empiecen a sonar Esta noche Mis hermanos Quiero saludar Chivo Mix Tecayo Alancito Famoso Habanes Desde Veladero Puebla Necesito Mi cachuchico 6 Producciones Mubas Nuestros sueños Famoso Yo Brian Mix Presente No creo Que nuestras vidas Se han separado El famoso Carles Esta noche Con nosotros Gracias mi Carles No No hagamos Que nos confunda Lo que ha empezado Para el pechuga Y el chiva Esto así Tenemos tiempo De cambiar Juntemos Nuestras manos Ahora Y para El 20 de diciembre Manif Peregrano Próximo martes 9 de agosto Sonidos Tibonet El 9 de agosto Jorge Domínguez Y su grupo Y su grupo Superclass En la despedida De Juan Morales El Borrego En la 7 de Norte Marias de Camachalco ¿Viene el memo? Sí, también es chico ¡Venga! ¡Venga! ¡Tambores! ¡Puros Amores! ¡Puros Amores! ¡Puros Amores! Sonideros Activos TV Ya se va Venga Suéltala Ahí se te hemos dedicado Todos los sonideros Activos TV Grábala, grábala, grábala Y como dicen Como me gusta este tema Pensaron que ni íbamos a venirse a la persinano Porque estamos aquí Raza loca, famoso yo, más diseño, publicidad de Estrella Mucho el tiempo atrás Para yo Chiro Beto Producciones Pumas Chivo Mixer, Memo Luki Chiro Beto Los sabrositos sin amor Sin mundo La famosa bebé Maynita Ya ves, interales, estelares del sabor Siempre con la grande Y toda la reacción Proyecciones Pumas Ciudad Ferraz siempre contigo Te necesito Yo creo que nuestros sueños se han terminado Yo creo que nuestros sueños se han terminado Yo creo que nuestros Se separan Chavacos de la calle Llegaron de putazo Llegaron de putazo El tiempo ha transcurrido El famoso Carles Ya que tú te has ido Ya te quiero Para el carnalito de Marcial Que está con nosotros Mi mundo No hagamos que nos confunda lo que han besado Vamos dice Para el grillo y el güero Tenemos tiempo Todos los chavacos de la calle La banda chupadora Y para siempre Los chavacos de la calle Ya se va Chale Musi Ya se va El próximo 14 Mano Mano Con tu compadre Ya está confirmado Ya está confirmado Para toda la chaviza Desde San Salvador El Seco El Seco El Seco El Seco El Seco